Ella sabe cuando estoy triste o si tengo una preocupación Y si río, ríe conmigo y reímos más fuerte los dos Ella sabe si tengo sueño o si me estoy por enfermar Ella sabe lo que me da miedo y todo lo que me hace enojar Yo también la conozco bien y al mirarla puedo imaginar Si le gustó mi trabajito o si piensa que me fortó mal Lo que yo no sé si saber es todo lo que la quiero Seguro no se imagina que la quiero hasta el cielo Ella sabe cuando estoy triste o si tengo una preocupación Y si río, ríe conmigo y reímos más fuerte los dos Ella sabe si tengo sueño o si me estoy por enfermar Ella sabe lo que me da miedo y todo lo que me hace enojar Yo también la conozco bien y al mirarla puedo imaginar Si le gustó mi trabajito o si piensa que me fortó mal Lo que yo no sé si saber es todo lo que la quiero Seguro no se imagina que la quiero hasta el cielo Yo también la conozco bien y al mirarla Añ Yo también la conozco bien y al mirarla Que me hacipa. Seguro no se imagina